Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mayra y aquí les traigo las ofertas en CVS para la semana del 22 de octubre al 28 de octubre y empezando hoy su tienda tiene activación temprana. Primero que nada, no se les olvides que ni su tarjeta de CVS en la cajita roja ya que todos vamos a recibir un cupón instante. Vamos a recibir dos. Uno de 74 centavos en la compra en chocolates Hershey's y uno de 4 dólares en la compra en cosméticos de Maybelline y Allmay. En la página de CVS muestra uno para Maybelline y uno para Allmay, pero lo mismo pasó la última vez con Maybelline y Revlon y solo recibimos un cupón para los dos y tenemos que escoger entre Maybelline o Revlon. Creo que va a ser lo mismo esta vez. Tendremos que ver hasta mañana ya que los cupones instantes imprimen el domingo. Y bueno, primera oferta caliente que todos han estado hablando es en los cosméticos de Physicians Formula. Están en la promoción de GASTA, 10 recibe 7 extra bucks, límite de 1. Esta oferta no está en el circular, pero sí lo van a encontrar en la página de CVS.com. Entonces, una de las mejores ofertas es agarrar un producto de 9 dólares y 99 centavos. Tenemos el cupón de 4 dólares que salió en el SmartSource 1015. Después de esto pagamos 5 dólares y 99 centavos. Pero vamos a recibir un extra buck de 7 dólares haciendo el producto completamente gratis, más una ganancia de 1 dólar y 1 centavo. Así que súper oferta. Ahora, una mejor oferta es agarrar dos productos que son más baratos, que son los desmaquillantes o el delineador, el gel eyeliner, que están regularmente entre 5.49 a 6.49, como 6 dólares cada uno. Por dos serían 12 dólares. Usamos los cupones de 4 dólares. Pagamos como 4 dólares. Nos regresan 7 extra bucks. Haciendo los dos completamente gratis, más ganancia de 3 dólares. Mi tienda ya no tiene de esos, ya que la oferta también fue la semana pasada. Así que todo va a depender de lo que encuentren, pero aún así es buenísima oferta en cosméticos de Physicians Formula, especialmente si tienen cupón de porcentaje. Así que súper ofertas en Physicians Formula. Siguiente oferta es en los cosméticos de Revlon. Están en la promoción de gasta 12 recibe 4 ECVs, límite de 1. Estos correctores están a 11 dólares y 99 centavos. Todos recibimos la semana pasada un cupón instante de 4 dólares en cosméticos de Revlon. Así que después de este cupón vamos a pagar 7 dólares y 99 centavos. Nos regresan 4 extra bucks. Haciendo este corrector solamente 3 dólares y 99 centavos. Lo cual en mi opinión creo que es muy buen precio para un corrector. Aparte cuenta para Club de Belleza. Así que es una muy buena oferta en Revlon. Siguiente oferta, cosméticos de Maybelline. Una vez más comprado recibe 5 extra bucks, límite de 1. Los Baby Lips están regularmente a 4 dólares y 49. 9 centavos. Por 2 son 8 dólares y 98 centavos. Tenemos cupones de 1 dólar en la compra en un producto labial de Maybelline que va a venir en el Revlon 1022. Después de 2 cupones pagamos 6 dólares y 98 centavos. Pero nos regresan 5 extra bucks. Haciendo el costo final por los 2 1 dólar y 98 centavos. O solamente 99 centavos por cada uno. Otra opción es en las sombras Expert Wear. Lo cual yo creo que ya se tiene memorizados esta oferta. Porque casi cada semana lo tenemos. Están a 4 dólares y 19 centavos por 2. 8 con 38. Tenemos cupones de 1 dólar en el Revlon 10.1. Estos se ven sin el 28. Pero también tenemos unos que vienen en el Revlon 1022. Por si ya no tienen de estos. Vamos a pagar 6 dólares y 38 centavos. Nos regresan 5 extra bucks. Haciendo las dos sombras 1 dólar y 38 centavos. O solamente 69 centavos por cada uno. La siguiente oferta no la recomiendo. Al menos que tengan un cupón de la cajita roja. Pero tal vez lo tengan. Así que por eso voy a compartir. Están en especial a 2 por 7. Aparte comprado. Recibe un extra buck. Límite de 1. Tenemos un cupón de 3 dólares en la compra en 2. Que salió en el Revlon 10.1. Pagamos 4 dólares. Nos regresan un extra buck. Haciendo los 2 3 dólares. O solamente 1 dólar y 50 centavos. Lo cual es un poco alto en mi opinión. Pero pueden combinar con cupón de la cajita roja. Productos L'Oreal Advance en especial a 2 por 8 dólares. Aparte gasta 15. Recibe 5 ECVs. Límite de 1. Por 4 son 16 dólares. Tenemos cupones de 4 dólares en la compra en 2. Que van a salir en el Revlon 10.22. Tenemos estos de Revlon 10.1. Si es que van a hacer activación temprana solamente. Después de 2 cupones pagamos 8 dólares. No regresan 5 extra bucks. Haciendo los 4 productos 3 dólares. O solamente 75 centavos por cada shampoo. Los Got2B están en especial a 4 dólares y 99 centavos. Aparte en la promoción de gasta 20. Recibe 7 extra bucks. Límite de 1. Y hay otros productos incluidos en esta oferta. Llevaríamos 4 a 19 dólares y 96 centavos. Tenemos cupones de 2 dólares en la compra en 1. Que salieron en el Revlon 10.1. Disculpen que no tenga apoyo para mostrarles. Después de 4 cupones pagamos 11.96. No regresan 7 extra bucks. Haciendo los 4 4 dólares y 96 centavos. O solamente 1 dólar y 24 centavos por cada producto. Los Glees también son parte de la promoción de gasta 20. Recibe 7 y en especial a 5 dólares y 99 centavos. Por 4 23 dólares con 96 centavos. Tenemos cupones que salieron en el Revlon 10.1. De 5 dólares en la compra en 2. Pero este cupón se vence el 22 de octubre. Así que solamente podrán hacer hasta el domingo. Después de 2 cupones y de extra bucks. Nos quedan a solamente 1 dólar y 74 centavos por cada shampoo de la marca Gris. Una buenísima oferta en el Garnier Nutrice. Que está a 2 por 14. Y aparte compra 2. Recibe 4 ECBs límite de 1. Tenemos un cupón de 4 dólares en la compra en 2. Que va a venir en el Revlon 10.22. También tenemos cupones de 2 dólares en la compra en 1. Que vinieron en el Revlon 10.1. Después de 2 de estos cupones pagamos 10 dólares. No regresan 4 ECBs. Haciendo el costo final 6 dólares por las 2 cajas. O solamente 3 dólares por cada uno. Si tienen un cupón de la cajita roja. Tal vez de 2 dólares en la compra en 2. Les puede quedar a 2 dólares solamente por cada caja. Y recuerden que si viste en el programa. Que cuando compran 7 cajas de tinta de cabello. Les regalan una caja gratis. Así que buenísima oferta en el Nutrice. El Garnier Nutrice está en especial a 2 por 7. Y aparte también parte de la promoción de Gasta 20. Recibe 7 ECBs por 6 serían 21 dólares. Tenemos cupones para imprimir en Tauzo.com de compra 1 lleva 2 gratis. Después de 3 cupones y de 7 ECBs pagaríamos 3 dólares y 50 centavos. O solamente 58 centavos por cada uno. Así que sería un buenísimo precio en Body Wash. Todo depende de cuánto el cajero descuente en el cupón. Los Aveno están en la promoción de compra 2 recibe 3 extra bucks límite de 1. Estos están regularmente a 4 dólares y 19 centavos. Por 2 son 8 dólares con 38 centavos. Tenemos cupones para imprimir en la página de HealthyEssentials.com. Y este cupón es de 2 dólares en la compra en 2. Después pagamos 6 dólares con 38 centavos. No regresan 3 extra bucks. Haciendo el costo final por los 2, 3 dólares con 38 centavos. O solamente 1 dólar y 69 centavos por cada producto. Buenísima oferta en Usurin. Están en Gasta 20 recibe 10 ECBs límite de 1. Estos están regularmente a 5 dólares con 79 centavos. Por 4 son 23 dólares con 16 centavos. Tenemos cupones del fabricante de 3 dólares en la compra en 1. Y estos cupones salieron en el SmartSource DS8. Si ya no tienen estos cupones pueden imprimir en coupons.com. Les dejaré el link en la caja de descripción. Después de 4 cupones y de 10 ECBs. Estos quedan a solamente 29 centavos por cada uno. Así que buenísima. Una segunda opción es los AquaForks. Están regularmente a 5.99. Por 4 son 23.96. Tenemos cupones del fabricante de 2 dólares en la compra en 1. Que también salieron en el SmartSource DS8. Después de 4 cupones y de 10 extra bucks. Quedan a 5 dólares y 96. O solamente 1 dólar y 49 centavos por cada uno. O 75 centavos por cada tubito. Así que súper precio en AquaFork. Las lociones Nivea están en la promoción de compra. 2 recibe 5 extra bucks límite de 1. Estas lociones están a 7 dólares y 99 centavos. Por 2 son 15 dólares con 98 centavos. Tenemos cupones de 2 dólares en la compra en 1. Que salieron en el SmartSource DS8. Pagamos 11 con 98. No regresan 5 extra bucks. Haciendo los 2 6 dólares con 98 centavos. O solamente 3 dólares y 49 centavos. Los Spicex de hombre o de mujer están en especial a 2 por 5.50. Aparte compra 2 recibe un ECB de 2.50 y es límite de 1. Así que 5 dólares y 50 centavos por los 2. Tenemos cupones de 50 centavos en la compra en 1. El de hombre y el de mujer que salieron en SmartSource DS8. Pagamos 4 dólares y 50 centavos. No regresan 2 dólares y 50 centavos en ECBs. Haciendo el costo final por los 2, 2 dólares o solamente 1 dólar por cada desodorante de Spicex. Así que un muy buen precio en Spicex. Pagamos 2 dólares con 49 centavos. Nos regresan 2 ECBs. Haciendo cada uno solamente 49 centavos. La Scope de 1 litro está en especial a 4 dólares y 79 centavos. Aparte compra 1. Recibe 3 extra bucks límite de 2. Así que 4.79. Tenemos un cupón en la aplicación de CVs de 1 dólar en la compra en 1. Pagamos 3.79. Nos regresan 3 extra bucks. Y aparte en Ibarra hay un reembolso de 50 centavos en la compra en 1. Así que sale a solamente 29 centavos. Si no tienen este cupón en la aplicación de CVs también pueden imprimir un cupón de 50 centavos. Dejaré el link en la caja de descripción. Después del cupón de 50 centavos y reembolso queda a solamente 79 centavos. Así que aún así sale a un muy buen precio. Los rastrillos Chic están en especial a 5 dólares con 99 centavos. Aparte gasta 15, recibe 5 ECBs límite de 1. Por 3 son 17 dólares con 97 centavos. Tenemos cupones del fabricante de 3 dólares en la compra en 1 que van a salir en el SmartSource 10-22. Después de 3 cupones pagamos 8.97. Nos regresan 5 extra bucks. Haciendo el costo final 3 dólares con 97 centavos. O solamente 1 dólar y 32 centavos por cada patente. Los productos Exceder van a salir un buenísimo precio. Están en la promoción de gasta 20. Recibe 10 extra bucks y es límite de 1. Los de 24 tabletas están a 5 dólares con 49 centavos. Por 4 son 21 dólares con 96 centavos. Tenemos cupones del fabricante. Son de 2 dólares en la compra en 1 y van a salir en el SmartSource 10-22. Después de 4 cupones nos toca pagar 13 dólares con 96 centavos. Pero nos van a regresar 10 extra bucks. Haciendo el costo final por las 4 cajitas, 3 dólares y 96 centavos. O solamente 99 centavos por cada caja. Así que un super precio en los productos Exceder. Son de 40 onzas en especial a 4 dólares y 99 centavos. Y es parte de la promoción de gasta 20. Recibe 7 extra bucks. Para este producto hay muchos cupones. Tenemos un cupón de 2 dólares en la compra en 1 que va a salir en el Repom 10-22. Hay uno de 3 dólares en aplicación de CVS. Y aparte cupones para imprimir de 3 dólares en coupons.com. Los dejaré el link en la caja de descripción por si quieren imprimir. Después de cupones pueden quedar hasta 24 centavos cada uno. Una vez más en especial está el Tide Simply de 40 onzas. Está en especial a 2 dólares y 94 centavos. Tenemos un cupón de 1 dólar en la compra en 1 que salió en el SmartSource 10-15. Después de este cupón queda a solamente 1 dólar y 94 centavos la botella de Tide Simply. Otra buenísima oferta en detergente es el Purex 43.5 a 50 onzas. En especial a 1 dólar y 99 centavos. Tenemos un cupón para imprimir en coupons.com de 1 dólar en la compra en 1. Y este cupón no tiene restricción en size. Dejaré el link abajo para que puedan imprimir. Después del cupón queda a solamente 99 centavos una botella de Purex. Así que muy buena oferta. El suavizante Suavitel está en especial a 1 dólar y 99 centavos. Yo creo que es un muy buen precio. No hay cupones para esta oferta ni ECBs. Pero 1 dólar y 99 centavos creo que es un muy buen precio para suavizante. También tenemos el Fabuloso. También está en especial a 1 dólar y 99 centavos. Es un producto para limpiar. Creo que queda a buen precio. Y si tienen cupón de la cajita roja en Household. Les puede quedar aún más barato. Tal vez hasta gratis. Los gift cards de Domino's, Pizza, Chili's y Applebee's. Están en la promoción de que hasta 50 dólares recibe 10 extra bucks. Límite de 1. Así que tienen que comprar 50 dólares en estos gift cards. Puede ser 1 de 50, 2 de 25. Pagan 50 dólares. Pero no regresan 10 extra bucks. Haciendo el costo final 40 dólares. Lo cual quiere decir que se van a ahorrar 10 dólares. Así que no está mal el precio. Especialmente si salen a comer a estos lugares. O tal vez quieran regalar las tarjetas. Por lo menos se van a ahorrar 10 dólares. Y es mejor que pagar precio completo. Todos vamos a recibir un cupón instante para Hershey's. Pero aguardenlo para la siguiente semana. Ya que les va a salir más barato a solamente 14 centavos. Estas son todas las ofertas que tengo por el día de hoy. No se les olvide darle a este video un like. Y suscríbanse si aún no la han hecho. Cualquier pregunta pueden dejar en los comentarios. Y los veo mañana con mi compra en CVS. Que pasen un fin de semana maravilloso. Bye.